¿Qué tal amigos? Soy su amigo Ángel Guardián. Hoy en este video te quiero enseñar una guía para principiantes en español. Y te quiero invitar a nuestro grupo de Facebook de VeasLore en español AGM. Abajo en la descripción y en comentarios les voy a dejar el link de nuestro grupo de Facebook de VeasLore en español. Bueno, pues empecemos con el video. Vamos a esperar a que cargue un momento actual. Bueno, ahí nos sacó. Vamos a esperar a que cargue el juego otra vez hasta que se reinicie, porque demoramos mucho en salirnos y nos volvemos a meter. Vamos a esperar a que cargue y ya empezamos con el video. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete y dale like. Bueno, ahí ya. Ya iniciamos el plazo. Miren, lo primero que vamos a hacer en esta guía para principiante es tocar el inventario. Tenemos un artículo aquí en ventaja que se llama teletransporte de novato. Dice, si te mueves a esta zona de guerra durante menos de tres días y tu nivel es superior a nivel 5, pero superior a nivel 14, puedes usar este objeto para moverte a otra zona de guerra. Este artículo es para que puedas migrar a un nuevo servidor y llegar con ventaja sobre los demás nuevos jugadores que apenas van a comenzar desde cero. Para poder usar este artículo y te darás cuenta, nos dan dos. Podemos migrar a un servidor que tiene más de seis días, que ya tiene eventos más avanzados y luego estar en este servidor durante dos días o tres días de ese límite que te permite las reglas y luego migrar al siguiente nuevo servidor. Es lo que vamos a hacer para que puedas llegar con ventaja a un nuevo servidor y te va a dar muchas ventajas como unirte a la alianza más fuerte o puedes crear tu propia alianza y pues vas a llegar sobre ventaja sobre los demás nuevos jugadores. Bueno, para usar este artículo de teletransporte de novato tocamos usar. Primero vamos a migrar a un viejo servidor que tiene más de seis días. Solo te vas a poder migrar a un viejo servidor que tiene más de seis días como el cuartón 65. Tocamos migrar. Dice, no pertenece a ninguna alianza. Tenemos que salirnos de la alianza donde estamos. Gestionar y retirarse. Vamos a poner retirarse y ahí ya nos salimos de la alianza. Bueno, ahora sí vamos al inventario en ventaja. Usamos el teletransporte de novato, tocamos usar. Y vamos a migrar al servidor que tiene más de seis días, que por ejemplo es cuartón 65. A poco te dice que tiene cinco días o seis días. Tocamos migrar. Y viene que aparecen todas las columnitas. Ya que aparecen todas las columnitas verdes, entonces ya vamos a poner migrar. Y tocamos abajo ir. Tocamos Sims. Volvemos a tocar Sims. Y ya migramos a ese nuevo servidor que tiene más de seis días o cinco días. ¿Por qué migrar a un servidor que tiene más de cinco días? Porque tiene eventos más avanzados para que tú puedas aprovecharlos y así crecer más rápido para llegar con ventaja al seguir este nuevo servidor. Como nos dan dos artículos, aquí en el inventario no va a quedar uno aquí en ventaja. Si te das cuenta, te va a quedar uno para que puedas migrar al siguiente nuevo servidor. Bueno, aquí en el siguiente nuevo servidor, como ya van a estar más avanzados los eventos, aquí en beneficios. Vamos a realizar los eventos que tenemos aquí en beneficios. Un sueño de las bestias. Todos los eventos que tenemos aquí. Un guardián territorial. Este te va a aparecer porque como ya tiene más de cinco días o seis días, te va a aparecer este evento. Y lo vamos a realizar. Compra gratis. Muy importante este evento de compra gratis. El paquete gratuito y el paquete barato. Tienes que apuntar tres mil diamantes y gemas para desbloquear este. Y te va a ganar estas recompensas por cada día que pase. Contrato de luz. Zona. Y ya sería todo de beneficios. Aquí en eventos. Aquí en eventos te vas a tener más mejores eventos. El de siete días. Por qué haría que pase y vas a poder reclamar esta recompensa. Global celebración igual. Por qué haría que pase y vas a poder reclamar esta recompensa. Acción de la colonia. Aquí te dice cuál es la misión. Por eso está desarrollo territorial. Y aquí te dice poder de construcción más fundo. Poder de evolución más fundo. Para hacer este evento. Esta selección natural que es de envasar animales. Cresuras. Y el señor de la vez que aquí a completar. Este está muy bueno. Nada más tocamos trólogo por ejemplo. Nos bajamos hasta abajo. Esperamos a que pasen los segundos. Que son doce segundos. Para poder reclamar la recompensa que está abajo. Y tocamos reclamar la recompensa. Vamos con el siguiente. Vamos hasta abajo. Y esperamos que pasen los doce segundos. Para reclamar la siguiente recompensa. Vamos a esperar a que cante. Y ya reclamamos la recompensa. Y ya reclamamos la recompensa. Vamos con el siguiente. Son en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez, once, dos, tres recompensas que vamos a poder reclamar. Vamos con la tercera. Bajamos hasta abajo. Y esperamos a que pasen igual los segundos. Que son doce segundos. Para que puedan reclamar la siguiente recompensa. Hay que ir abajo cuantos segundos faltan. Para que puedan reclamar esa recompensa. Aquí en este evento. Y reclamamos la recompensa. Y vamos con el siguiente. Ya lo que has reclamado. Pues te va a aparecer ahí reclamado. Reclamado, reclamado. Y los que no has reclamado. Pues no te van a aparecer. Para que no te pierdas. Son en total tres recompensas que vas a reclamar. El Señor de la Red te hacía completa en este evento. Bueno. Este, aquí en misión. Vas a realizar misión diaria. Tenemos que unirnos a una alianza. Este, nos vamos a unir a una alianza. Que tú veas ahí que sea fácil. Por ejemplo este, donde diga unirse. Ya nos unimos. Y aquí en misión. Tocamos misión abajo. En misiones diarias. Vamos a realizar misiones diarias. En misiones principales. Vamos a realizar las misiones principales. Ahí donde es lo que tenemos que hacer. Y pues tenemos que ir atrás. Y aquí, bueno. Todo. Es muy importante que mejore siempre tu Señor. Este, mejorar también el hábitat de la ardilla. Para intercambiar recursos por miel. Aquí siempre mejora la ardilla. Lo más que pueda. El hábitat de la ardilla. Mejorar también el centro de la alianza. Mejorar al nivel de tu Señor siempre. El centro de la alianza. Mejorar también un poco de evolución. Hasta el nivel que pueda. También mejorar el tanque de degradación. Hasta el nivel que pueda. El hábitat de la ardilla también. Hasta el nivel que pueda. Mejorar. Mejorar el túnel de la alianza. El túnel de la alianza. El túnel de la alianza hasta el nivel que pueda. Para que puedas hacer reuniones. Mejorar la cualidad del herbívoro lo más que puedas. Mejorar la cualidad del herbívoro lo más que puedas. Tu centro de alianza hasta el nivel que pueda. Tu centro de alianza hasta el nivel que pueda. Tu centro de alianza. Este lo vas a poder construir cuando eliges tu clase. Mejorarlo hasta el nivel que puedas. campamento de tropas y también un almacén de frutas un depósito de arena un almacén de hierbas un almacén de hojas un depósito de tierra húmeda un depósito de agua un campamento de recolector bueno, estos serían los edificios principales y vamos a seleccionar la clase de recolector la clase de recolector y vamos a ir en el pongo de evolución en evolucionar vamos a evolucionar producción rápida al máximo al máximo luego desarrollo territorial al máximo combate básico también lo más que puedas combate básico y si puedes al máximo el más importante unidad pro al máximo lo más que puedas luego si te vas a enfocar un solo tipo de tropas sería el tipo de tropas que te vas a enfocar ya sea evolución del carnívoro si te vas a enfocar en ese tipo de tropas o evolución de herbívoro si te vas a enfocar en ese tipo de tropas o evolución de comívoro si te vas a enfocar en ese tipo de tropas enfócate en uno solo porque te vas a estancar y tratar de evolucionar al máximo los tres tipos de tropas, te vas a tardar más por eso enfócate en un solo tipo de tropas si es la evolución del carnívoro pues enfócate en la evolución del carnívoro hasta el máximo ahí, según tu estrategia y por último, invocación de resquía hasta el máximo estos serían los básicos de evolución, hongo de evolución hongo de evolución también mejorarlo lo más que puedas aquí al inicio para que te puedas crecer rápido es muy importante que construyas los depósitos de arena depósitos de agua depósitos de tierra húmeda almacén de hojas almacén de hierbas almacén de recolector almacén de fruta y luego construir los edificios de recursos que son fruta lo construyes la fruta y mejoralo y luego hierba ahí está lo construyes hojas siempre mejorarlo siempre mejorarlo siempre tratar de mejorar tu señor bueno miren ya que también no parar de crear tropas aquí en cualidad de herbívoros en cualidad de ovívoros y cualidad de carnívoros y construir también cualidad de bestia y cualidad de bestia y mejorarlo siempre al nivel del señor y siempre no parar de crear tropas y nos vamos fuera del mapa aquí fuera del mapa es muy importante que ataques animales por ejemplo macacos le da esto manzanas el recurso de manzana que sería este que no sé qué nombre le pulan acá es fruta fruta macaco te da frutas y impala te da impala te da hojas creo que se llama hojas sí hojas este el otro víbora te da arena te da tierra húmeda víbora y caracal te da arena caracal y abeja asecina te da ese que de aquí que se llama miel te da miel abeja asecina te da miel y manada manada que te dan muy buenas recompensas pero la manada lo tienes que atacar con reuniones con reuniones pero vamos a esperar que cargue el fuego después la señal discúlpenme vamos a esperar que cargue van a van a esperar discusenme por la mal la mal internet como segundo caso en esta compañía no quiero dar el nombre porque no la quiero adelantar como ven es por reuniones las manadas sobre los animales como la abeja cefina caracal víbora impala, macaco a partir del nivel 7 ya te empieza a dar más o menos recursos cuando atacas a partir del nivel 7 pero para eso tienes que crear muchas tropas y aquí en el alfa es muy importante que mejores aquí los alfa de combate para que mejores sus estadísticas pero bueno y unirte a una alianza y para reclamar aquí el salario en activo en asistencia y contribución y donar aquí tocamos evolución y aquí vamos a poder donar aquí para donar es muy fácil nada más tocamos ahí y al donar nos dan puntos esos puntos ven aquí en tienda para comprar artículos aquí en la tienda es muy importante que seas rango 4 porque los rango 4 aquí en salario reciben muy buenas recompensas o si eres líder bueno ahora sí ya que emigramos a este viejo servidor que tiene más de 6 días y ya que se abra el siguiente nuevo servidor aquí en inventario en ventaja en transporte en novato tocamos usar ya que se abre el siguiente nuevo servidor por ejemplo el 71 por ejemplo que se abra que aparezca ahí los nuevos servidores aparecen cada 4 días por ejemplo hoy apareció uno que es lunes el siguiente puede aparecer como por el jueves o el viernes más o menos así para que veas tú son como cada 4 días cuando diga aquí 4 días es que ya se va a abrir el siguiente que sería el 71 bueno bueno ya que se abrió aquí el servidor el servidor 71 que sería el siguiente servidor donde vamos a migrar lo que vamos a hacer es aquí en alianza vamos a abandonar la siguiente alianza tocamos retirarse y vamos al inventario vamos a ventaja hacia el transporte de novato tocamos usar y ya que aparece aquí el 71 el siguiente nuevo servidor que vamos a migrar recuerden que migramos a un servidor que tiene más de 5 días o 6 días para llegar con más eventos ya que se abre el siguiente nuevo servidor con el segundo transporte de novato que nos queda vamos a migrar al siguiente nuevo servidor que sería el 71 ya que aparece aquí el 71 un ejemplo por ejemplo que ya apareció el 71 vamos a esperar a que cargue otra vez a ver ya que cargue para terminar el video híjoles volvió a perder la conexión bueno de todo modo ya vamos a terminar el video ya nada más les voy a mostrar cómo migrar al siguiente nuevo servidor discúpenme esta compañía la verdad que feo está pero así son todas las compañías pero pues de modo estoy usando datos voy a esperar a que cargue el juego ya para terminar el video no agarra no agarra no agarra no agarra ojalá este video valga la pena y te ayude Voy a esperar a quitarme ¿Qué pasa, por carajo? Ahí está, ya está cargando Listo Ahora sí, ya para terminar el video Es que me da coraje Porque pues Es muy lento el internet Y pues batallo para hacer el video Y para los que quieren saber Pues es un nefón Un nefón, amén No, qué horrible Qué porquería de compañero Es tía en tía, amén Qué porquería Muy lento sin saber Pero pues, ¿qué podemos hacer? Mira, otra vez Somos Otra vez Ah, no manches Ah, no manches Qué porquería de compañía No, no manches Y Tercel, ni digamos Porque Tercel también es talento Todas esas compañías Son una porquería Tercel El nefón No, no manches No, no manches No sé No sé Abajo de comentarios Comenten en comentarios Y a cuál compañía Y a cuál compañía me puedo cambiar Para que sea Que tenga buenas promociones Y tenga buena señal Una señal muy rápida Donde yo pueda subir video Ya quiero terminar este video Ya quiero terminar este video Y esta porquería no me deja Carajo Carajo Espera que cargue otra vez Bueno, pues hoy ya no digo nada Vamos, nomás Hasta que cargue tu chimera No, 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 no No, hombre No, no quiere cargar Escomadera Este Deja adelantando el video Ya Que termine esta Mierda Adelántalo Para que no Para que no Tendras mucho tiempo Y ya te vayas Ya Cuando ya Voy terminando el video Pincho porquería Mira Pincho porquería Voy a tener que saber Y vamos a ingresar de nuevo A ver si así agarra A ver si así agarra Este pincho internet de mierda No, no hagamos Carajo Y eso que es de madrugada Estamos de madrugada Carajo Ahí está Me lo voy a hacer rápido Porque no me vaya a soñar otra vez Este pinchín Ya que se haya abierto El siguiente nuevo servidor Por ejemplo El 70 Y tocamos Sigran Ya que aparezcan Todas las colomitas Tocamos Ir Y tocamos Sí Tocamos Sí Y listo Ya miramos Al siguiente nuevo servidor Para llegar Con ventaja Ya en ese tiempo Me imagino Que te habrá dado tiempo De mejorar Tu señor A nivel Trece Y los edificios Más importantes A nivel Trece Y creando Creando Muchas Copas Bueno Pues Nos Le despido Amigos Ya volvió Hasta allá